Otros hermanos marcharon de allá y partieron en busca de un mundo viejo y dejaron la tierra, la miel, la lago, los agostos, el sol, la verdad. Amar su tierra no quieren dejar esos ásperos surcos perramo en sudor ese trigo tan verde y esperanzador que oro viejo se hará almadurar. Amar a la hembra que un día les dio el regalo bendito presente de Dios el que viste a los lirios y al hombre le da vino y paz, alegría y dolor. Los que se encuentran de regresar a beber en las fuentes y a buscar la paz de esta tierra olvidada que sólo quedó y esperándoles siempre estará. Amar a la hembra 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 Yes, let the heart aches, heart aches begin I just can't help it You know that I just can't win I've lost that girl, I'm sure And now that she's gone I can't hold back the tears Anymore Right now we move on to our next record It didn't make number one in the charts But it's still a beautiful record And certainly one of my favourites It's called Zabadak by one of my favourite groups Dave D, Dosey, Beacon, Mick and Tits Yeah! Yeah! ¡Gracias! 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 No te puedes ir de mi lado, de mi lado Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí No te puedes ir de mi lado, de mi lado Has sufrido igual que yo, no digas que no lo sé Mas ahora ya olvidarás, y yo también olvidaré No me importa que la gente diga mentiras de los dos Me conformo con que tú sigas, conservando nuestro amor Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí Yo te voy a decir, de mi lado, de mi lado Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí Yo te voy a decir, de mi lado, de mi lado No me importa que la gente diga mentiras de los dos Me conformo con que tú sigas, conservando nuestro amor Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí No te voy a decir, de mi lado, de mi lado Baby, hoy que por fin has vuelto junto a mí Hoy que por fin de nuevo estás aquí No te voy a decir, de mi lado, de mi lado No te voy a decir, de mi lado, de mi lado Gracias por ver el video.